Horóscopo de Capricornio para hoy, miércoles, 25 de octubre de 2023. Capricornio, todo va a salir como esperabas, podrás relajarte un poco. Ten cuidado con lo que dices en tu trabajo, se te aconseja discreción. Sigue controlando tus gastos y muy pronto te habrás recuperado del todo. Estás en un momento bueno y propicio para encontrar algo que te guste. Te iría mejor si organizases mejor tus tareas laborales. A poco que pongas de tu parte lograrás salir de la monotonía y pasarlo bien. En temas de amor, es un momento favorable para intentar un acercamiento hacia quien te gusta. Déjate aconsejar por alguien de la familia que te quiere, tendrás más tiempo. Vigila tu alimentación, tu estómago será tu punto débil en este día. Si has estado con algo de indisposición estos días, ahora vas a mejorar y a aliviarte. Tu bienestar dependerá únicamente de lo que tú hagas por cuidarte. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.